El pasado 20 de noviembre, ante una masiva asistencia al Consejo Municipal de Tunja, los 17 concejales elegidos para el periodo 2020-2023 recibieron de parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil el documento que los acredita como concejales a partir del 1 de enero del próximo año. Asimismo, el alcalde electo Alejandro Fúneme recibió la credencial que lo acredita como el nuevo burgomaestre de la capital boyacense ante la presencia de su familia, amigos y seguidores. Fúneme manifestó su agradecimiento a los miles de tunjanos que depositaron su confianza en este proyecto y que con orgullo recibió la acreditación en honor al pueblo tunjano. Así las cosas, desde ya tanto el primer mandatario como los integrantes del Consejo Municipal asumen la responsabilidad de trabajar en equipo y realizar una buena labor en la administración, en aras de contribuir al desarrollo de la noble y leal ciudad de Tunja por los próximos cuatro años.